Estamos tan acostumbrados que siempre vivimos en una rutina y pensamos en el ayer y en el mañana, estamos viviendo un programa automático, jamás estamos en el momento presente. Tu espacio hay en tu vida previsible y rutinaria para lo desconocido. El cuerpo humano emite constantemente luz, energía o frecuencias que transportan un mensaje, una información o una intención específicos. Así que siempre estamos enviando y recibiendo información electromagnética, energía electromagnética. Emociones son energía de movimiento, aquí les voy a enseñar una escala. En lo más bajo tenemos los sentimientos de dolor, carencia, culpa, miedo, rabia y en la parte de arriba tenemos el amor, la alegría, la gratitud. Entonces este es un recordatorio que todo es energía, que tú emites una frecuencia, que tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones emiten una frecuencia y que siempre estamos enviando y recibiendo información. Entonces si queremos transformar nuestra vida tenemos que cambiar la energía, no podemos esperar resultados diferentes si hacemos siempre lo mismo. Si te gusta todo este tipo de información, desarrollo personal, espiritualidad, empoderamiento, disfrutar la vida, frases bonitas, todo eso, sígueme para más.